¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esquina es, aunque juega atrás paradójicamente, es uno de los lanzadores del equipo. ¡Suscríbete al canal! 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 de deportes. Este lunes a las 10 de la noche vuelve a sintonizar tu pasión. Orienta la antena, Rosa María, y prepárate para el debate porque la fecha se analiza y se termina en L1 Radio. Aitero Libre favorece a Cusco FC. Aquí se viene el esfuerzo del Felucho Rodríguez, el balón arriba. Y arriba también se encontraba Williams Riveros para cabecear y sacar la pelota venenosa. Insiste Felucho. Lo intenta contener Andy Polo. Va Felucho. El desvío de Andy Polo. Está reclamando a ver si es córner o no, si es lateral, me parece por el gesto de Diego Aro, terminará siendo lateral para la escuadra dorada. Es otro Andy Polo. Ya lo hemos visto atacar dos veces con peligro. Y también hace la banda correctamente. Prefiere cederla Felucho. La cede para Llovera. Es otro al que hemos visto últimamente con la selección. Lo que quiero decir. Y a toma de distancia Llovera parece que el objetivo es el corazón del área crema. Ahí está Llovera. Arriba la aguantaba Christopher Alibárez y ahora tapando José Carvalho. Cuando empezaba la incertidumbre en el área de Universitario de Deportes. Pelotas que no tenía dueño claro. Ahí. José Carvalho finalmente para poner los paños fríos para apagar el incendio que quería generar Cusco. Pero empuja Cusco. No se asocia como lo espera su técnico pero empuja hacia el arco crema. Bilbao. Quería conectar con José Estrada. Obligados a retroceder entonces los locales. Aguanta de pecho Martín Pérez Guedes. Aquí comparte ahora con Rodrigo Ureña. 23 de Candela. De Candela la definición del campeonato, Ricky. En estos momentos su Universitario suma 36. Con esta que ataca Cusco. Cusco que quiere primero y se viene el remate Tapo José Carvalho. Aquí la repasamos una vez más Tapo José Carvalho y de esta manera se salva la U. Es muy buena la diagonal de la Luz que estaba haciendo creo yo la figura del primer tiempo. En términos de ataque han estado uno contra uno. ¿Qué pasó ahí? Nos cuenta Jaime Piñe. Hay amonestación de Diego Aro. Sí, atrás. Sí, esta vez para el profesor Luis Puchito Flores te comento. Las mangas largas además. Miguel Auca filtrando para Mauro Daluz. Está avanzando Cusco FC y ahora le queda a Olivares. Atención con esta que se mete Cusco que quiere primero y está Daluz, Daluz, Daluz. Tapo José Carvalho, señores. Bien ubicado. Buen seguimiento el de José Carvalho finalmente para anularle los sueños al equipo de Luis Puchito Flores. Aquí la vemos una vez más. Intentó Cusco. Es la mejor jugada de Cusco en todo el primer tiempo porque la construyeron desde abajo. Le sacaron prolijamente y una vez más la jugada termina con la aparición de Daluz. La pelea hasta el final Piero Quispe. Intentaba apoyarlo Nelson Cabanillas. Va Christopher Olivares. Ahí está el zancudito. Incomplicidad con Felucho Rodríguez. Todavía la quieren el zancudo. El remate. Riveros. Cuando pita Diego Aro, señores, de esta manera nos dice que ha terminado el primer tiempo en el Inca Garcelazo de la Vega con un Diego Aro ofuscado. Muy molesto también los integrantes de Cusco FC. Recién sale el profe Fosati el último en salida. Muy bien, pita de esta manera Diego Aro, señores. Eso nos indica que estamos viviendo ya el segundo tiempo. Pearson Barreto también ex universitario de deportes. Cuéntenos, Gustavo, después de esta que se empiezan a armar los circuitos en el equipo de Jorge Fosati. Ahí va Piero. Mira aquí, ahí está Piero Quispe, Piero Quispe, Piero Quispe, tapó Ferreira. Notable la aparición, notable la lectura del canguro Ferreira. Cusco Fútbol Club, pero este hombre es él el que está dándole creatividad a universitarios de deportes. Claro, pensamiento lateral o divergente, locomoción, toda la creatividad. Decías bien, Rosa María de Quiedo, de Piero Quispe, pero bien Ferreira para achicarle en el momento preciso. En el primer tiempo y está tratando de atacar mucho más por las bandas. Ahora sale Tito Ruti, providencial en casi todo el campeonato. Quería cortar Abdiela Yarsa. La toma Piero Quispe. Parecía que se resbalaba y ahora está con posibilidades. Atención con eso. Matías Di Benedetto le deja el brazo a Felucho Rodríguez y se gana a lo pinta de amarillo Diego Aro. Más detalles a ras de cancha con Gustavo. Amaría para Matías Di Benedetto, el número 5 universitario. En este caso el comando técnico piden calma. Es la María número 14 en el año para Di Benedetto. La sexta en el consul ya cumplió su fecha de suspensión, recordemos. Vive la pasión de nuestro fútbol en Liga 1 Max para saber dónde contactar tu servicio ingresa pagliga1max.com Minuto 73 ahí está la hinchada de Cusco. Qué bien con el bombo, la algarabía, los saltos, el aliento. Ellos también presentes en condición de local buscando hacerse fuertes en el Inca Garcilaso de la vega, 0-0 el marcador. Recordemos que en Cusco también hace unos instantes previo al ingreso de Ayerza, había ingresado Gerson Barreto y también Arakaki. Avanza Felucho, el público se pone de pie, está atento, ahí está Felucho, Felucho intentando dejar el centro. A ver quién aparece como apoyo, Mauro Daluz, pelea hasta el final y va a tener que solucionar Williams Rivero, casi caído. Entrega la pelota para Piro Quispe, apenas la tocaba Nelson Cabanilla, se deshace rápido de la pelota porque quiere ver el talento de Quispe. Avanza Quispe, mira que nadie lo puede parar, lo terminó bailando a Gerson Barreto, va Quispe, 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 Daniel Ferreira, señores, notable pero también notable la aparición y el atrevimiento de Piro Quispe, una más va a tener la U, ay, 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 este gesto de Edison Flores, le gustó a todos, ahí está Flores, que cerca estuvo. Intenta ahora proponer universitarios de deportes, en primera instancia aparecía Piro Quispe, el remate de media distancia y después Edison Flores que prácticamente nos hacía cantar el primero, se salva Cusco Fútbol Club. Hay conciencia de lo que se está jugando, la U arremete con todo y vaya que lo está mereciendo porque genera una y genera otra, primero con Quispe, después con el Oreja Flores. Ricky. Gustavo. Se alista a Jorge Murrugarra. Martín Pérez Guedes, después del cambio. No se mueve el marcador, ahora mismo te damos el pase Gustavo porque está elaborando, está generando la U, Pérez Guedes, Pérez Guedes, pelota cruzada, quedaba bajo la atenta mirada del portero del canguro Ferreira, él también quería decir presente, hablamos de Martín Pérez Guedes con el zurdazo, lamentablemente para los intereses de la U, termina desviándose del arco de Cusco Fútbol Club, ahora sí nos cuentas Gustavo. Justamente se va a retirar Martín Pérez Guedes, el número 16 de la U. Pero vale el intento de Pérez Guedes porque Cusco se ha refugiado en la cueva y la única manera de hacer que salgan los defensas cusqueños es probando media distancia. Muy bien. Esa fue entonces de las últimas de Martín Pérez Guedes con la camiseta alterna, en este caso, de Universitario de Deportes. Qué bien cortó el juego, qué bien cortó la aislación de Mauro Daluz, Matías Di Benedetto. Qué bien hay un año. Bacabanillas. Aquí la observación era buena y la intención también, pero pelota que le quedaba muy larga a Edison Flores. Sale ahora Cusco Fútbol Club Llovera. El pase que viene con Federico Alonso. Recibe Josué Estrada. Estamos 0-0 en el Inca Garcilaso de la Vega. A ver quién mueve primero el marcador en la fecha 18 del clausura. Toma distancia, tomaba impulso Mauro Daluz. No podía nutrir finalmente Abdiel Ayarza. Una más se va a generar el equipo de Luis Puchito Flores. Tapa José Carvalho, señores. Se equivoca en esta Nelson Cabanillas, señores. Se pone el público de pie del Inca Garcilaso de la Vega. Se la falta Cabanillas. Ya impidiendo lo que era este recorrido de Felucho Rodríguez. Siempre peligroso. Se gana la cartulina amarilla. Repasamos los amarillas en la U. Gustavo Peralta. Y bueno, en este caso Ureña, Di Benedetto y ahora Cabanillas. Perfectamente pintaba amarillas Cabanillas. Error suyo y costoso. Ahora, alinea mal Fossati se equivoca aunque uno entiende la intención de lo que quería que trataba de ser coherente con la titularidad de Urruti. Pero después replantea muy bien. Segundo tiempo el agua ha sido bastante buena. Ha ganado un peso ofensivo y una claridad sobre todo. No hay más jugadores incomodándose sino circuitos más claros. Hay tiro libre, señores, favorece a Cusco FC. Así les pega Felucho Rodríguez. El balón está arriba. Y Alex Valera que cabeceaba también en una función defensiva para los intereses de la escuadra Merengue. A verla, tiene Cusco. Federico Alonso arriba lo ve con chances. Ahora Hideyoshi Arakaki. Avanza Arakaki, mete en centro, cabezazo. ¡Gol! 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 ¡Gol dorado, señores! De los íntimos, de los arequipeños y de los cerveceros. Si había un jugador cusqueño que lo merecía era precisamente él, Mauro Dalúz, porque había intentado durante todo el partido. Había sido en el segundo tiempo absorbido por la buena disposición Crema, pero acá aparece como una exhalación para conectar perfecta. Para que aparezca el gesto nada más de Mauro Dalúz. No conoce merecimientos del fútbol. Había sido mejor el segundo tiempo de la U, pero... Pero no baja los brazos y aquí está Piero Quispe, le pega a Quispe, Quispe, Quispe. Tapadón de Daniel Ferreira. Y ese bombazo por parte de Piero Quispe, el diferente de la U. Se acaba de salvar Cusco FC y de Candela se puso este partido. Ese es el hombre peligroso, el es Piero Quispe, señores. Palmas para Piero Quispe porque tiene la capacidad de ponerse... Atención con esta, le pegó Rodrigo Ureña y ahora cabezazo. Nada que temer para Daniel Ferreira. Venía ya sin potencia por parte de Aldo Corzo. El buen partido de Ferreira, una de las figuras del encuentro sin lugar a dudas acá sacando largo. La experiencia de Ferreira ha sido providencial para su equipo. Baluarte sosteniendo el resultado cuando la U en la segunda mitad hizo méritos para conseguir premio. La insistencia de Mauro Daluz la buscó en cada una de las situaciones que terminó generando el equipo de Luis Puchito Flores. Uno cero el marcador a favor de los locales. Va Flores. Retiene Jonathan Bilbao. Arriba buscaba la figura de Llovera. Abdiel Ayarsa. Tiene la pelota ahora Felucho Rodríguez. Mira hacia atrás a ver quién lo está persiguiendo. Va Felucho. Se ponía fuerte Jorge Murrugarra. Le dice que siga jugando Diego Aro. Ahora asume el papel Rodrigo Ureña. Desde el medio campo ahí está Ureña. Comparten cortito nomás para que pueda progresar Andy Polo antes. Veremos cómo llega esa pelota porque ya está haciendo la seña Alex Valera. La quiere Valera. Balón hacia atrás. Todavía no tiene muy claro el camino el circuito por donde quiere hacer daño la U. Matías Di Benedetto. El pase es para Piero Quispe. Aceleraba que suelte la pelota Miguel Aunca. Corzo. El pase ahora con Rodrigo Ureña. Por izquierda o por derecha o por occidente o por oriente. Es por oriente para la figura de Andy Polo el que lo quiere contener es Llovera. Se mete Polo deja la pelota arriba. Valera, Valera, Valera. Gol. Gol. Universitario 1. No merecía Universitario irse asignada del Cusco. Insistió Andy Polo el servicio preciso y él, él, el hombre que Universitario había estado extrañando los últimos partidos y también la selección peruana arremete con todo pone el pie para darle la igualdad. En el Inca Garcilaso de la Vega señores, Universitario acaba de conseguir el empate. Lo acaba de conseguir a través de Alex Valera y la garra crema, la garra crema que siempre ha caracterizado al equipo Riveros. Di Benedetto mandando la pelota al sector oriente del Inca Garcilaso de la Vega ya muy exigida pero aún dentro del terreno de juego. Veremos cómo soluciona Horacio Calcaterra. Está finito. Físicamente impecable Andy Polo. Jorge Murrugarra. Vuelve Horacio Calcaterra. La pelota está arriba. Alex Valera y apenas por unos centímetros no podía cabecear. Ahora está Piero. Ahí está Piero. Le pega Piero, Piero, Piero. El lamento de todos los hinchas merengues cuando en la última del partido, en la última acción le quedaba la oportunidad a Piero Quispe, señores. Se va por algunos centímetros arriba del arco de Cusco Football Club. Resultado no es el ideal para la U pero no es tampoco malo. Dada las circunstancias en que Cristal mañana visita Cusco y Universitario todavía tiene una ventaja en goles por sobre los rimenses. Ahora, para Cusco tampoco es el resultado ideal porque una victoria ya los hubiera puesto en zona sudamericana pero todavía están en ese territorio con este empate. Estaba hasta el final Barreto intentando conquistar esta pelota, señores. Cuando pita Diego Aro y de esta manera nos dice que ha culminado el compromiso. Ha empatado Cusco FC y Universitario de Deportes han empatado 1-1. 1-1. 2-3. 2-4. ¡Gracias!